Y desde hace algún tiempo en Colombia está puesta en marcha la línea Te Protejo, una línea virtual de denuncias para informar sobre casos de intimidación escolar, ciberacoso y pornografía infantil. A través de este canal la ciudadanía puede denunciar situaciones que afecten a menores de 18 años, principalmente contenidos de uso sexual, explotación sexual comercial, pornografía infantil, así como situaciones que afecten a menores de 18 años, como la venta y consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas, intimidación escolar y el ciberacoso propósito, Víctor, del bullying no matoneo que está muy en auge lamentablemente en las instituciones educativas. Bueno, y tenemos el contacto a propósito de este tema con la doctora Viviana Quintero, ella es coordinadora de proyectos y programas de Red de Paz. Doctora Quintero, muy buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muy bien y comencemos por el comienzo. La gente que necesita comunicarse con Te Protejo, precisamente para hacer denuncias, indagar acerca de los derechos, especialmente la población de los menores de 18 años, ¿a dónde se pueden comunicar o en qué sitios se pueden comunicar? Mira, Víctor, es muy sencillo. Basta con que ingresen a www.teprotejo.org, www.teprotejo.org, y allí encuentran, digamos, las diferentes categorías de denuncias. Estas denuncias que pueden ingresar a través de www.teprotejo.org son básicamente denuncias que afecten a menores de 18 años, denuncias que tengan que ver con vulneración de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Bueno, y algo que tiene que ver con nosotros, los contenidos inapropiados en medios de comunicación, que es uno de los temas que se pueden denunciar en la línea Te Protejo. ¿Qué, digamos, qué parámetros se tienen cuando tiene que ver con esos contenidos y qué análisis se hace en este momento con el propósito de que los niños y las personas allegadas a los jóvenes, adolescentes, pues hagan las denuncias y se comuniquen con ustedes? Básicamente en los contenidos inapropiados en medios de comunicación tenemos, por un lado, radio, que son contenidos inadecuados para menores de 18 años, en radio, por ejemplo, temas de homofobia, de incitación a la violencia, de consumo de sustancias psicoactivas, que básicamente se envían a expertos, digamos, en los diferentes temas, en protección y cuidado de los menores de 18 años, y posteriormente son enviados al Ministerio TIC para que hagan el proceso de regulación y control pertinente. En el tema de televisión son básicamente incumplimientos a las tranjas horarias establecidas por la Autoridad Nacional de Televisión, y en el tema de Internet es todo lo relacionado, por un lado, con pornografía infantil, que es pornografía en la que se utilizan niños dentro de las imágenes y los videos, o sea, pornografía hecha con niños, y por otro lado, todo el tema de ciberacoso, correos, fotos, comentarios que son difamatorios y que están en contra, digamos, de las personas. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Ustedes reciben la denuncia, la mandan para el Ministerio TIC? ¿Cómo es el asunto? Mira, nosotros recibimos la denuncia, el denunciante ingresa a sus denuncias, nos envía todos los datos, en los casos de pornografía infantil, lo que nos envían son direcciones web. Nosotros hacemos una verificación de que esas direcciones web tengan contenido ilegal a través de la Policía Nacional, en la Unidad de Delitos Informáticos de la DEGIN. Ellos hacen la verificación pertinente y si se establece que esa URL o esa dirección de Internet tiene contenido ilegal, es inmediatamente enviada al Ministerio TIC y en emite una directiva para todos los proveedores de Internet para que esa dirección sea bloqueada en el país y ningún colombiano pueda tener acceso a esa dirección. Con las otras denuncias, básicamente nosotros lo que hacemos es que las enviamos al Ministerio TIC o a la Autoridad Nacional de Televisión y ellos ya se encargan de notificar a los operadores o, digamos, a las empresas que tienen las emisoras o los canales de televisión para que tomen las acciones pertinentes con respecto a los incumplimientos. Bueno, y este canal no solamente sirve para denunciarse, sino también, dijéramos, que tiene otro sentido y es hacer como un diagnóstico, digamos, de la situación actual en cuanto a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Tienen ustedes algunas cifras o registros más o menos de cuántas denuncias reciben al día y qué tipo de denuncias? Claro que sí, mira, en el último año nosotros hemos recibido 3.398 denuncias. En promedio nosotros estamos recibiendo unas 120 denuncias al mes, de esas el 24% se refieren a casos de pornografía infantil. Digamos que es como el porcentaje más alto que uno pensaría, no, pero ¿quién va a hacer pornografía con niños? Y resulta que el tema sí está siendo, digamos, muy preocupante. Hay un 9% que corresponde a casos de maltrato infantil, abandono o trabajo infantil. Un 6% que corresponde a contenidos inapropiados en medios de comunicación. Otro 6% que corresponde a venta y consumo de alcohol y otras sustancias situativas a menores de 18 años. Un 5% de los casos corresponde a intimidación escolar. Un 3% a explotación sexual comercial. Y hay un 32% que es como una categoría de otros que son diferentes denuncias que no entran, digamos, dentro de las categorías que les mencioné anteriormente. Que son por otros temas diversos. Y que son con menores de 18 años. A mí me inquietan mucho las redes sociales porque, bueno, en cuanto tiene que ver con el mea culpa de los medios de comunicación, la televisión, la radio, los medios electrónicos, la misma prensa, pues es fácil hacer una regulación. Pero, ¿cómo regular las redes sociales cuando, pues allí aparecen insultos, aparece todo tipo de información, información buena, valiosa, importante, pero igualmente aparece basura? El comportamiento de esos internautas de cara a los niños, el acoso sexual, todas estas cosas. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo regularlo, doctora Quintero? Bueno, ahí hay un tema, Dios, que en ese asunto de cómo protegemos a los niños también en los entornos digitales es donde todos tenemos que ver. Porque es nuestra responsabilidad como adultos formar a los niños para que sean buenos ciudadanos digitales. Primero para que no repliquen este tipo de conductas que, digamos, son absolutamente nocivas para los entornos digitales. Pero también para que no caigan presas. Bueno, ahí se cortó la comunicación. Ya la restablecemos, aprovechemos para la hora. 9.44 Bueno, doctora Viviana Quintero, continuamos con usted después de este corte que se presentó en la comunicación. Nos hablaba usted de la regulación, si es posible para las redes sociales en cuanto tiene que ver con la presencia de internautas, no, 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 muy bienvenidos, en cuanto tiene que ver con la política para los niños. Les contaba que ahí nosotros como adultos tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, la de denunciar cuando nosotros vemos algo inadecuado en Internet, que obviamente lo podemos hacer a través de www.teprotejo.org, pero también hay otra responsabilidad especialmente para quienes somos padres, pero en general para todos los adultos, y es formar a los niños para que hagan un buen uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? No dejarlos solos. Muchas veces los papás, con la excusa de que no son tan tecnológicos o de que no tienen tanto tiempo, dejan a los niños absolutamente solos, con las conexiones abiertas, sin ningún filtro, sin ningún límite, y eso es lo que más problemas les genera a los niños. Entonces, creo que la mejor manera de regularlos y de proteger, digamos, a los menores de 18 años en los entornos digitales es hacer un efectivo cuidado y acompañamiento de ellos. Y obviamente, pues, enseñarles a respetar las normas que en el mundo digital, por ejemplo, los menores de 13 años no tienen por qué estar en Facebook, y digamos como esas normitas que hay de etiqueta, de no utilizar las TIC para agredir, de respetar al otro, que son cosas que nosotros les enseñamos en la vida real, pero que también deberíamos enseñárselas para la vida virtual. Y es que ustedes han logrado diferentes resultados en todo su tiempo de funcionamiento, pero una de las problemáticas quizás que se presenta con mayor frecuencia es el ciberacoso, bullying o matoneo. ¿Qué cifras o registros se tienen en cuanto a este tipo de denuncias? Básicamente, en el tema de intimidación escolar y ciberacoso tenemos un 5% de las denuncias. Estas denuncias, junto con otras denuncias que suman un total de 580 casos, digamos en el tema de vulneración de derechos a menores, se han enviado al ICDF y es el ICDF, digamos, quien entra a intervenir con las instituciones educativas y con los niños que han sido víctimas, digamos, de este tema. Esas son como las últimas estadísticas que tenemos. Sin embargo, si tú miras hacia atrás, el país no cuenta con muchas estadísticas en este sentido. También en parte porque hasta este momento es como que hemos empezado a ver el tema como una problemática, como algo frente a lo cual debemos empezar a tomar acciones. Doctora, ¿nos dice usted 580 casos en el país o en Bogotá? Estos son casos nacionales que hemos recibido a través de TCT. Bueno, todos van al bienestar familiar. Ahora, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación a nivel de ciudades, a nivel de departamentos, ¿cómo se maneja esto? ¿Hay algún contacto? Bueno, digamos, en el Ministerio de Educación están haciendo unos avances, que es la Ley 1820 de Convivencia Escolar. Digamos, en este momento los avances que se están haciendo es con el tema de regulación de la ley para ver cómo pueden intervenir las instituciones educativas. Sin embargo, si tú me preguntas, el contacto que yo les daría a todas las personas es www.tertepejo.org, porque de esa manera logramos que desde el nivel central se tomen las acciones pertinentes y además hacemos seguimiento para que haya una atención efectiva a cada uno de los casos. No es el denunciante solo, sino que nosotros estamos pendientes de qué respuesta se le dio y qué alternativas se les ofrecen para la solución de este tema. Es decir, todo se deja en manos del bienestar familiar y que el bienestar proceda, en el caso de matoneo y de violaciones. La gente cuando interviene ICBF, ellos hacen sus intervenciones de la mano de las instituciones educativas. Entonces entran, por ejemplo, a capacitar a los docentes, a capacitar a los chicos.